45 minutos pasaron de las 7 de la tarde, siguen llamando, tiene Fernando el teléfono absolutamente estallado y están entrando a YouTube, que entran a No Dejes Para Mañana, ponen en vivo y nos ven, qué sé yo, con el pelo como lo tenía. Bueno, es lo que hay chicos. Es lo que hay, otro día nos arreglaremos un poco más. Hoy temprano leí una de las tantas notas que viene comentando David Oski, que es una de las tremendas preocupaciones cuando se discute y cuando se discutía también el tema de tarifas y el tema de la segmentación, que es qué pasa con el comercio y con la industria del traslado a precios. ¿Hace cuánto venís diciendo esto? Bueno, cuando fue el tema de la segmentación de tarifas, lo primero que dije es, ojo los comercios, porque esto ya viene de la época de Mauricio Macri, con el tema sobre todo del comercio minorista, de no puede aplicar como un hogar, o sea, no puede aplicar como un hogar residencial que pide subsidios. Siento, y esta es una nota de Clarín, los especialistas consultados estiman que al final del proceso el incremento total va a ser cercano al 140%. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, si estas van a ser las subas que van a tener los comercios e industrias, ¿cuánto de esto lo van a trasladar a precios? Claro, obviamente, sí. ¿No? Porque digo, la verdad que el margen de ganancia lo van a tener que seguir teniendo, si no cierran. Claro. Sí, cómo les impacta directamente en la rentabilidad, ¿no? Quería hablar con, y está, del otro lado de la línea, Natalio Grinman, es presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Natalio, Romina Mangel, ¿cómo estás? Romina, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, preocupado. ¿Sabés qué es un tema? Creo que en algún momento lo charlamos y lo viene comentando Davidovsky hace tiempo esto, ¿no? De, más allá, por supuesto, de la preocupación de los hogares y de cuánto nos va a llegar en la boleta, qué va a pasar ahora en septiembre y del incremento sin el subsidio. ¿Qué pasa con la industria y el comercio y cuánto se va a trasladar de este aumento a precio? ¿Lo tengo ahí? No, se nos está cortando. No, quizás cortó para ahorrar energía, puede ser lo mismo. No, bueno. No, es parte de... No, no, no se me cortó, se me cortó. Natalio. Algo se anduvo cortando, digamos, ¿no? Sí, sí. Ah, estaba en la ruta 14. Ah, estaba en la ruta 14. Bueno, te doy alguno de los... Bueno, habló la gente de la UIA, en un momento habíamos hablado acá, están estudiando, pero impacta mucho más en las pymes porque tenían subsidios y trabajan debajo de los 300 kilovatios. Claro. Y entonces ahora, no sé, digamos, más impacto en la pyme que en una industria o en un comercio grande. Pero la verdad es que yo no tengo la menor idea de cuál puede ser el porcentaje y por eso estaba Natalio del otro lado de la línea. A ver si ahora lo tenemos. Acá estoy. Ahí estás. A ver, si yo te pregunto, digamos, ¿hay alguna manera de poder estimar sin que pierda margen de ganancia cuánto de este aumento que se provoca a partir de la quita de subsidios? Porque, bueno, el gobierno no lo llama aumento, digamos, pero termina siendo un aumento en las tarifas. ¿Se va a trasladar a precios? No, no hay ninguna manera porque además esto juega con la rentabilidad. El comerciante no siempre tiene rentabilidad. A veces necesita salir empatado y con eso se conforma porque por lo menos puede pagar sueldos, puede pagar alquiler, puede pagar los servicios y puede pagar alguna deuda que tiene. Entonces con eso se conforma. En algún momento cuando la situación está mejor tendrá una mejor rentabilidad y cuando la situación está complicada baja la rentabilidad siempre con la necesidad de poder vender. Porque si él no vende está en una situación compleja. Pero estimar cuánto puede trasladarse, algunos podrán trasladarlo algo, otros nada. Pero es la situación que tenemos en este momento. Pero Natalio, a eso le tenés que sumar también, digamos, que podría haber, digo, ¿por qué no un incremento también en los costos de producción? Obviamente que va a haber incremento. A ver, el hecho de haber tenido las tarifas, de tener las tarifas atrasadas, la idea de haber generado subsidio desde el 2002, que antes no lo teníamos hasta ahora, y de la manera como lo hicieron, fue un tremendo error. Porque uno puede entender, aquel que no tiene ninguna posibilidad, no digo regalárselo porque no corresponde regalar, pero buscaré la manera de subsidiárselo el 99%, si querés. Pero otros sectores, yo vivo en Recoleta, y a mí me subsidiaban la tarifa, y eso no puede ser, está mal. Entonces, ese fue el problema de todo este sistema. Y además, permitir que se atrase tremendamente, es habernos hecho creer a los argentinos que somos ricos, y tenemos para pagar, para despilfarrar, para dejar la luz prendida todo el día, dejar las hornallas prendidas todo el día, y eso no es así. O sea que fue una fiesta, y la fiesta siempre alguien la termina pagando. Lamentablemente la termina pagando el pueblo, y el que más sufre es el que menos tiene. Pero esta es la realidad que tenemos en el país, y hay que ser conscientes que las cosas tienen un valor, y ese valor hay que pagarlo. Si vos vas al Uruguay, la tarifa te cuesta muchísimo más caro, el combustible más caro, el gas más caro, y en todos los países serios, normales, las cosas cuestan más caro, porque ese es el valor que tienen. Ahora, Natalio, acá Sebastián Davidos, que te saluda. ¿Qué tal? ¿En qué comercio se estiman que va a haber el mayor impacto? Pienso en un kiosco que puede tener 3, 4, 5, herederas, freezer... No, seguramente, seguramente los demás. Pero en mayor o menor medida te impacta en todos lados, porque el comercio grande, podemos decir, una gran superpecie, un gran supermercado, lo va a impactar muchísimo más que un kiosco, pero el gran supermercado tiene más espalda que... Para bancar, claro. Claro, bueno, para eso no hay problema. O sea que a todos los va a impactar, en mayor o menor medida los va a impactar, pero hay que reconocer que es necesario esto. Nos duela, como sea, es absolutamente necesario que las cosas cuesten lo que tienen que costar y se pague lo que hay que pagar y hay que controlarse de la mejor manera. Pero Natalio, vos recién planteabas, estamos hablando del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, justamente, que hay comercios que directamente, digamos, independientemente del traslado o no a precios, directamente no van a tener rentabilidad. Ya, Diego, ¿qué haces con ese comercio? No van a tener rentabilidad, no van a ganar, pero en una de esas salen empatados, insisto. A ver, la Argentina es un cerrucho, vos viste que estamos arriba, abajo, arriba, abajo. El comerciante tiene una enorme capacidad de resiliencia en nuestro país. Y va a tener que hacer y va a tener que aguantar. O sea que yo sé que lo que yo digo es antipático para el sector que represento. Sí. Pero yo tampoco puedo salir a decir al gobierno, señores, no es posible lo que ustedes están haciendo, porque ya fue un error de nacimiento y los errores hay que corregirla. La decadencia de nuestro país hay que empezar en algún momento a corregirla y a transitar un camino de normalidad. Pero Natalio, sí me imagino que desde tu lugar le podrías decir al gobierno, representando a los, sobre todo a los pequeños comercios, a diferencia de las grandes superficies que tienen más espalda, de que contemplen que quizás algunos comercios necesitan subsidio, o por lo menos un subsidio hasta determinados kilowatts. Mirá, yo no creo en los subsidios de esa naturaleza. Lo que creo es en el sinceramiento de las cosas. Insisto, no podemos vivir creyendo lo que no somos, porque eso nos ha llevado a la decadencia de este momento. Fíjate que el gobierno anterior, con todo un enorme esfuerzo y un costo político, logró bajar los subsidios a casi un 30%. ¿Sí? Bueno, y este gobierno que asumió, en un acto de generosidad, que lo terminamos pagando todo, porque los subsidios lo pagamos con déficit fiscal, lo pagamos con mayor emisión, y eso se va a inflación, y la inflación la pagamos todo, y es mucho peor la inflación que nos quita los subsidios. A ver si nos damos cuenta. Pero, digo, frente a lo que dice acá Sebas, digo, y la cantidad de gente que nos está escuchando, es fuerte, ¿no? Escuchar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio decirle, y entiendo, digamos, lo que vos decís, no vas a mentir, pero decirle a un comerciante, y bueno, el comerciante tiene capacidad de resiliencia, va a tener que bancar, va a tener que aguantar, y va a tener que pasar un tiempo, porque no sabemos de cuánto se trata, por ahí, laburando, invirtiendo, sin ver un peso. Mirá, Romina, es como si alguien tuviera una enfermedad compleja, muy compleja, y tiene que hacer un tratamiento muy doloroso y muy difícil. Esto es exactamente así. Los distintos gobiernos nos llevaron a este problema. Algunos con más responsabilidad o con mayor irresponsabilidad, si se quiere, y esto en algún momento hay que cortar. A ver, nosotros desde la Cámara venimos diciendo hace muchos años que hay que bajar el gasto público, que hay que bajar el déficit fiscal, que hay que aumentar las reservas del banco, aumentar las exportaciones. Bueno, cuando yo digo que hay que bajar el gasto público y que hay que bajar el déficit fiscal, no puedo, de otro lado, salir a decir, señores, no eliminen los subsidios, porque esto es elemental. No puede haber subsidios para creer que la luz es barata, el transporte es barato y el gas es barato. Gracias por la sinceridad. Nos quedamos todos acá mirándonos como, bueno, sí, qué sé yo, chico. No, no, es así, ¿qué vamos a hacer? Es la realidad. Sí, no, 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 sí, no nos vamos a enojar con la realidad. Pero no creo que algún comerciante esté contento, digo, más allá de toda esta situación, que no hizo nada el comerciante para que no le aumente la tarifa. Y viene de una pandemia. Viene de una pandemia, viene de estar varios meses cerrado y de repente le dicen, estas son las tarifas, y usted le dice, bueno, lo lamento. Está bien, pero nuestra responsabilidad, ese es uno de los problemas de la Argentina. Estamos así porque nadie quiere pagar los costos políticos de hacer los cambios estructurales necesarios, que son dolorosos. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de defender a un sector que explica el 65% del PBI, pero también tengo la responsabilidad de decir la verdad. Y la verdad es esa, por más dolorosa que sea. Natalio Grisman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta charla. Otro para ustedes. Pasen muy bien. Gracias. Gracias.